Hola chicas, buenos días. Bienvenidas a este nuevo video de Lili Crochet. En esta ocasión vamos a hacer una vaca Lola. Para esto vamos a ocupar estos hilos, estos colores de hilos, pero cada quien lo puede hacer del color que le guste. Yo voy a ocupar el color blanco, yo uso esta marca 100% algodón, negro para sus manchitas, rosa para su boquita y sus orejas y color blanquito como color piel para los cuernitos, pero cada quien le pone el color que guste. Yo uso un gancho de 3.25 tijeras, marcadores y por supuesto el relleno. También ocuparemos ojitos de seguridad y a empezar. Lo que ocupamos es muchas ganas de hacer este hermoso proyecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, para comenzar vamos a comenzar con las patitas. Yo voy a hacer esta vaquita porque tengo una niña de 2 años y está obsesionada con la vaca Lola. Por eso le quiero tejer esta vaquita. Bueno, vamos a hacer un aro mágico con 5 puntos de esta manera. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos y aquí en el primer punto que hicimos vamos a hacer un punto con mucha calma porque el color oscuro uno batalla para ver los puntos. En la siguiente vuelta, que es la vuelta número 2, vamos a hacer aumento en todos los puntos. Es que ya hicimos 1. Y voy a ir perdiendo este hilo que me quedó aquí. Entonces voy a hacer aumento en todos los puntos que al final tengo que tener 10 puntos. De esta forma ya llegué aquí donde está mi marcador, lo quito y hago un punto. Y vuelvo a ponerle el marcador. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Ya tengo el punto, entonces en el que sigue toca el aumento. Así por toda esta vuelta en total al último nos tienen que quedar 15 puntos. Bueno, aquí ya llegué a mi marcador. Lo quitamos y hacemos nuestro punto de esta forma. Volvemos a poner nuestro marcador. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos, un aumento. Le llevamos 1, este es 2. Entonces ahora nos toca el aumento. Y así vamos a trabajar por toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Al final de la vuelta tenemos que tener 20 puntos. Bueno, aquí ya llegué a mi final de mi vuelta. Esta vuelta va a ser un poco diferente. Quitamos nuestro marcador. Lo que vamos a hacer es, pasamos por aquí. Y como si fuera un punto en relieve por detrás. Checan. Nada más que les digo que como, vamos a marcar, como es hilo negro, pues no se nota muy bien. Pero espero me hagan ver entendido. Sería un punto relieve como por detrás. De esta forma. Así vamos a trabajar punto por punto los 20 puntos. Volvemos a hacer. Pasamos por aquí. Y hacemos nuestro punto relieve por detrás. Para que nos vaya quedando así. Otra vez pasamos por aquí mismo. Y salimos por el otro lado. Sacamos. Y espero que me hagan ver entendido, chicas. Así vamos a trabajar por toda la vuelta los 20 puntos. Bueno, miren. Ya llegué aquí a mi final de mi vuelta. Checan como nos tiene que ir quedando. Porque le de como es a altura para el piecito. Bueno. Este fue el número 4. Este fue el número 5. De aquí a la. En esta vuelta. Estamos en el marcador. Y ya vamos a hacer. Punto normal. Volvemos a marcar. Y ya vamos a hacer. De aquí hasta la vuelta número 8. Vamos a hacer punto por punto. Los 20 puntos. De aquí hasta la vuelta 8. Bueno. Aquí ya terminé la vuelta número 8. En la vuelta número 9. Vamos a hacer 2 puntos. Y una disminución. Así vamos a estar trabajando esta vuelta con 2 puntos. Una disminución. Por toda la vuelta. En total te tienen que quedar 15 puntos. Bueno. Aquí ya llegué a mi última disminución. Pero no la voy a cerrar. Porque aquí ya vamos a cambiar al color blanco. Cerramos con blanco de esta forma. Quitamos nuestro marcador. Hacemos nuestro punto. Y lo marcamos. Ahora si ya podemos cortar el color blanco. Digo el negro. Ahora si ya vamos a trabajar en blanco. Que es más fácil. Porque se ven mejor los puntos. Y aquí vamos a hacer de la vuelta número 10. Que es esta. A la vuelta número 25. Vamos a estar trabajando punto por punto. Los 15 puntos. Así vamos a trabajar hasta la vuelta número 25. Punto por punto. Bueno chicas. Miren. Así ya llegué a la vuelta número 25. Ahora vamos a cortar un pedazo. Un pedazo. Zargo. Para. Cuando queramos coser a nuestro cuerpecito. Hacemos una cadena. Y ajustamos bien. Para eso necesitamos dos patitas iguales. Y aquí están. Bueno. Ahora vamos a hacer. El hocico de la vaca. Vamos a hacer. Ocho cadenas. Y aquí tengo mis ocho cadenas. En la segunda cadenita. Vamos a hacer. Dos puntos. Ahí en la misma cadena. De esta forma. Vamos a hacer. Después hacemos. Cinco puntos. Las cadenitas. Van dos. Tres. Cuatro. Y. Cinco. Nos está quedando. Una sola cadenita. Y aquí vamos a hacer. Tres. Tres puntos. Uno. Dos. Y. Tres. Vamos a ir girando. Nuestro trabajo. Entonces ahora de este lado vamos a trabajar los cinco puntos. Vamos a esconder esta. Hebrita de hilo que tenemos ahí. Sería uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. De esta forma. Se acuerda que aquí al principio hicimos dos. Dos puntos donde mismo. Entonces ahí mismo vamos a hacer un punto más. Hay nomás que este ya se me. Se me atravesó ahí. Para que tengamos tres puntos en total. De esta forma. Tenemos que tener dieciséis puntos. Vamos a contar. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Este último que hicimos sería el primer punto que es el que vamos a estar marcando. De aquí empezaríamos otra vez. La vuelta. Bueno, aquí en esta tercera vuelta. Acuérdense que la de las cadenas fue la primera, esta la segunda. Entonces vamos en tercera vuelta. Vamos a hacer dos aumentos. Que sería el primer aumento. Y el segundo aumento. Después ahí otra vez trabajamos los cinco puntos. 1, 2, 3, 4, y 5. De esta manera. Y aquí en estos tres puntos que pusimos en el mismo punto vamos a hacer un aumento en cada uno. Entonces tenemos que hacer tres aumentos. Tenemos uno. Bueno, aquí ya hice mis tres aumentos. Entonces vamos a trabajar los cinco puntos otra vez. 1, 2, 3, 4, y 5. Y en este punto donde está el marcador ahí vamos a hacer un aumento de esta forma. En esta vuelta nos tienen que quedar 22 puntos. Bueno, aquí ya terminamos. En nuestra próxima vuelta vamos a hacer un punto, un aumento por dos veces. Tenemos un punto, un aumento. Hacemos otra vez lo mismo. Un punto, un aumento. Ahora vamos a estar trabajando nuestros cinco puntos. 1, 2, 3, 4, 5. De esta forma. Y ahora vamos a estar trabajando un punto, un aumento por tres veces aquí en la orilla. Que sería un punto. Un aumento es uno. Toca un punto. Aumento serían dos. Punto. Aumento tres. Y vamos a seguir trabajando nuestros cinco puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora nos toca hacer un punto. Y donde está nuestro marcador, el aumento. En esta vuelta nos tienen que quedar 28 puntos. Entonces volvemos a poner nuestro marcador. Bueno, aquí ya llegué a mi final. Aquí de la vuelta número 5, que sería esta. Vamos a empezar en la vuelta 5. Hasta la vuelta número 8. Vamos a estar trabajando punto sobre punto, ya sin aumentos ni nada. Así vamos a trabajar. Así vamos a trabajar. Por toda la vuelta. Hasta llegar a la vuelta número 8. Bueno, miren, aquí ya terminé. Ya después de que terminen la vuelta número 8, ya pueden cortar. Vamos a hacer una hebra larga para poder coser. Hacemos una cadena. Hacemos una cadena y jalamos. de esta forma ya tenemos el hocico para ir armando nuestra vaquita ahora vamos a hacer sus otras patitas sus bracitos otra vez con el hilo negro vamos a hacer un aro mágico de 6 puntos que sería 1 2 3 4 5 y 6 jalamos segunda vuelta chequen bien donde está el punto que este primer punto es el que vamos a estar marcando segunda vuelta vamos a hacer 6 amuentos para tener un total de 12 puntos bueno nuestra tercera vuelta vamos a hacer aquí nuestro punto lo marcamos vamos a hacer vamos a hacer un punto un aumento por 6 veces al final de esta vuelta tenemos que tener 18 puntos bueno ya llegué a mi marcador en la siguiente vuelta que es la número 4 hacemos nuestro punto que va marcado y aquí en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos un aumento por 6 veces esta forma 2 puntos un aumento por 6 veces al final de la vuelta tienes que tener 24 puntos bueno aquí ya estoy donde está mi marcador en la vuelta número 5 vamos a hacer igual que hicimos en las patitas para darle para levantar el piecito metemos por aquí sacamos por el otro espacio como un punto relieve por detrás sacamos y hacemos nuestro punto de esta manera marcamos volvemos a hacer de nuevo chequen bien sus espacios para que no se vayan a comer ningún punto porque les digo es hilo negro y pues como que no se ve muy bien así vamos a hacer por toda la vuelta los 24 puntos con punto relieve por detrás 24 puntos así hacemos toda la vuelta de esta manera llegué a mi marcador bueno vamos a quitar el marcador y en esta vuelta número 6 acuérdense de ella agarrar el punto normal de la vuelta número 6 a la vuelta número 9 vamos a estar trabajando los 24 puntos punto por punto de esta manera ya normales así es hasta llegar a la vuelta número 9 bueno miren aquí ya llegué a la vuelta número 9 aquí al final ya no cerré el último punto porque voy a cambiar de color de esta manera cierro con el color blanco quito mi marcador y hago el punto que va marcado en la vuelta número 10 a la vuelta número 12 vamos a estar haciendo los 24 puntos seguimos haciendo los 24 puntos pero ya con el color blanco así vamos a seguir trabajando hasta llegar a la vuelta número 12 bueno aquí ya terminé la vuelta 12 en la vuelta número 13 vamos a hacer dos puntos una disminución por seis veces uno dos puntos disminución de esta manera al final de la vuelta nos tienen que quedar 18 puntos bueno aquí ya estamos en la vuelta número 14 y la vuelta número 15 sería 14 y 15 dos vueltas van a estar trabajando los 18 puntos punto sobre punto de esta manera bueno mira aquí en la vuelta número número 16 vamos a hacer ahora aumentos serían dos puntos y un aumento por seis por seis veces para que en esta vuelta nos queden 24 puntos y en la vuelta y en la vuelta número 17 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer los 24 puntos punto por punto bueno bueno miren aquí aquí ya terminé hasta la vuelta número 19 perdón me había equivocado estos son los piernitas y los otros y los otros que habíamos hecho son los bracitos en los bracitos los vamos acuerden de ese de ir rellenando para que luego no les haga difícil en los bracitos lo van a ir rellenando pero como hasta aquí no lo van a rellenar todo rellena como hasta aquí bueno ya tenemos nuestros dos piernitas y vamos a unirlas quitamos nuestro marcador y hacemos cuatro cadenas uno dos tres cuatro y vamos a unir a la otra piernita este sería nuestro primer punto el que vamos a estar marcando de aquí vamos a trabajar veinticuatro puntos dos tres los veinticuatro puntos de toda esta pierna vean aquí ya llegué aquí en la las cadenitas acuérdense que pusimos cuatro cadenas entonces aquí vamos a hacer cuatro puntos llevamos uno dos dos aquí hice mis cuatro puntos entonces ahora vamos a seguir con nuestro otro piecito haciendo los veinticuatro puntos de este otro lado van dos tres aquí aquí ya tengo mis veinticuatro ahora me hacen falta los cuatro puntos de este lado de las cadenitas y en total tenemos que tener cincuenta y seis puntos en esta vuelta número veintiuno miren así ya terminamos bueno esta fue la vuelta número 20 desde la vuelta número veintiuno a la vuelta número treinta vamos a hacer punto sobre punto de esos cincuenta y cuatro puntos así vamos a estar trabajando punto sobre punto de la vuelta número veintiuno hasta la treinta bueno aquí ya llegué a mi vuelta número treinta así nos va quedando vuelta número treinta y uno vamos a hacer disminución ya vamos a hacer trece puntos tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece después aquí vamos a hacer disminución de esta forma después de la disminución hacemos veintiséis puntos miren aquí ya llegué a los veintiséis nos tiene que quedar en el otro lado de las piernitas aquí volvemos a hacer otra disminución y luego hacemos los últimos trece puntos que nos faltan y en esta vuelta nos tienen que quedar cincuenta y cuatro puntos aquí ya llegué a mi marcador la vuelta número treinta y dos y la vuelta número treinta y tres que son dos vueltas vamos a hacer puntos sobre punto los cincuenta y cuatro puntos sin disminución bueno aquí en la vuelta número treinta y cuatro vamos a hacer otra vez disminución vamos a hacer siete puntos llevamos uno dos tres cuatro cinco seis y siete disminución así vamos a trabajar esta vuelta siete puntos una disminución por todo alrededor en esta vuelta nos tienen que quedar cuarenta y ocho puntos al final de la vuelta vuelta número treinta y cinco y número treinta y seis que son dos vueltas van a ser los mismos cuarenta y ocho puntos punto por punto sin disminución y nada bueno aquí ya terminé en esta vuelta número treinta y siete vamos a hacer otra disminución ahora van a ser seis puntos uno dos tres cuatro cinco seis puntos y disminución así vamos a trabajar por toda la vuelta seis puntos una disminución al final de la vuelta nos tienen que quedar cuarenta y dos puntos de la vuelta número treinta y ocho a la vuelta número cuarenta y uno vamos a hacer esos cuarenta y dos puntos ya sin disminución aquí ya terminé mi vuelta número cuarenta y uno para la vuelta número cuarenta y dos volvemos a hacer disminución ahora tocaría cinco puntos y una disminución llevamos uno dos tres tres cuatro cinco toca la disminución así vamos a ir trabajando por toda la vuelta cinco puntos una disminución al final de mi vuelta nos tiene que quedar treinta y seis puntos la vuelta número cuarenta y tres y la vuelta número cuarenta y cuatro va a hacer punto por punto de los treinta y seis puntos serían dos vueltas de treinta y seis puntos sin disminución acuérdense de ir rellenando las patitas porque luego se les va a ser más difícil bueno que ya llegué al final de mi vuelta en la número con la vuelta número cuarenta y cinco vamos a hacer otra vez disminución ahora tocan cuatro puntos y una disminución llevamos dos tres cuatro puntos nos toca disminución así vamos a estar trabajando esta vuelta cuatro puntos una disminución por toda la vuelta al final de mi vuelta tienen que quedarnos treinta puntos y la vuelta número treinta y cuarenta y seis vamos a hacer los mismos treinta puntos punto por punto bueno aquí ya llegué a mi final vuelta cuarenta y siete volvemos a hacer disminución ahora nos tocan tres puntos llevamos uno dos y tres toca la disminución así vamos a ir trabajando tres puntos una disminución por toda la vuelta cuarenta y siete al final de la vuelta nos tienen que quedar veinticuatro puntos acuérdense de ir rellenando miren yo ya la rellene porque luego me da trabajo rellenar la vuelta número cuarenta y ocho y cuarenta y nueve van a ser los mismos veinticuatro puntos vean así ya nos quedó acuérdense de ir rellenando bueno bueno esto sería todo en este video las espero en el próximo video para hacerle la cabecita esto sería el puro cuerpecito ya de aquí vamos a empezar a hacer su cabecita pero no quiero que se haga muy largo este video por eso las veo en el próximo video para terminar a esta vaquita espero les haya gustado este video suscríbanse denle like y las veo en el próximo video bye